Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy buen lunes y feliz día de San Juan Bautista a todos los que llevan este nombre desde el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, aquel que tuvo la misión de preparar el camino del Señor. Y el Evangelio está tomado en San Lucas en el capítulo 1, versículo 5 al 17. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, al velo Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Palabra del Señor Cuando escuchamos este evangelio del anuncio que hace el ángel a Zacarías, nos recuerda hoy día el nacimiento del precursor, el nacimiento de Juan Bautista, aquel que le tocó la misión de indicar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan que con su predicación animó al pueblo de Israel a ir progresando en la fe, a esperar y prepararse a la venida del Mesías, Juan el Bautista que tiene esta gran misión de indicar el camino, y como él lo dirá, es preciso que él crezca a propósito de Jesús y que yo disminuya. Juan tiene esta conciencia de cuál es su misión y su tarea en medio de este mundo, y que está llamado justamente a anunciar aquel que trae la salvación a la vida nuestra. Él no se arroga en sí mismo esta misión, sino que le corresponde la gloria al Señor Jesús. Creo que desde esta perspectiva, celebrar hoy día San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros la misión de indicar a otros el camino, que tenemos que dar gloria al Señor Jesús, que tenemos que también alegrarnos porque el Señor está viniendo a nuestra vida y a la vida de otros, y que al mismo tiempo, como Juan Bautista, también mostramos a los demás que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que viene a nuestro encuentro. Como Juan, queremos hoy día ser portadores de esperanza, de ánimo, de buenas noticias, y que Jesús sea conocido y amado en tantos lugares. El Evangelio de hoy nos pone la alegría de lo que significa la concepción de Juan, que es un hecho milagroso ante aquellos padres, la madre estéril, ambos mayores, y cómo Dios es capaz de cambiar la suerte porque Él tendrá esta gran tarea. Hoy día agradecemos al Señor porque siempre nos acompaña y que Juan Bautista se vuelva para nosotros también un testigo que nos anima también a testimoniar a Jesús que está viniendo constantemente a nuestro corazón y que nos quiere alegrar en nuestra vida. Que tengan un feliz día. Dime Señor cómo puedo sembrar más amor Sígueme, soy amigo Única ronda a seguir Sígueme, soy amigo